Suéltalo, Joseph Tavares, tengo los números que saldrán en la lotería, señor Tavares. ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que se mueve, Meta, Valoy? ¿Qué es lo que se mueve con el señor Tavares? Lo que se mueve. Lo que se mueve. Con Joseph Tavares en Pégate y Gana, con el Pacha. El momento más importante es el que usted dedica a la atención. A la atención. Entonces, con la atención debida, país, y con la fe desbordada, recuerde que mi único contacto que nadie que le ofrezca, mi único contacto directo es WhatsApp 829-326-6224. Pero ese número no es para que usted diga, yo sé que ayúdame, que mándame, no. Porque las líneas yo las doy aquí, o las doy en el canal de YouTube. Entonces, suscríbase a Sabrosa97, que es el canal de YouTube, para que lleguemos a una meta importante, y cada día usted pueda ver nuestra exposición en el canal de YouTube. Suscríbase a Sabrosa97, el canal de YouTube. En oficina, usted tiene la oportunidad de formar parte de la oferta mil por mil. Miembros por una semana, mil pesos, juegan en lotería específica. Entonces, aunque no entren en comunicación con nosotros, usted escribe al WhatsApp de oficina, no a mí. Yo si yo quiero ser parte de mil por mil. No, oficina 849-359-6224. 849-359-6224. Igual que si usted quiere ser parte de Fenómeno Popular, que es la oferta en la que recibes el número para pagar después de ganar. Pero hay que pagar después de ganar, porque yo no quiero personas deshonestas, malapagas, tramposos, liosos, oportunistas. Es decir, si usted lo solicita, páguelo. Después de ganar, al máximo juega por tres días y paga solamente cuando el número sale en primera. El que me escribe a mí es porque va a formar parte de línea directa y línea directa paga antes, no después. 5 mil pesos, miembros por 15 días, se mantienen en comunicación con los otros y juegan un número derecho al revés para una sola lotería. De manera que ahí están los detalles. País, país. Recién acaba de repetir 07. Cuando un número sale dos veces, sale tres. Sin embargo, hay dos números que son la herramienta para buscar combinar números bajitos así, que son 03 y 04, para combinar, para combinar. El número, pachá, derecho al revés, que va a dar dinero, billetes y papeletas, un número derecho al revés. Los premios se dan antes de salir, no después de salir. 5-3-3-5. 5-3-3-5. Es un número derecho al revés, que a partir de este momento crea un impacto extraordinario, independientemente de que el país todavía espera 14, combinado con 0-3 como palé. Pero derecho al revés, derecho al revés, 5-3-3-5. permanezca siendo parte de esta producción. Un programa que tiene ya la marca de pachá con 30 años en una exitosa carrera profesional. Pachá celebra 30 años en la televisión y el país dice... ¡Pituá!